bienvenidos a cuánto paga youtube el día de hoy analizaremos el canal de ian lucas que cuenta con 19 millones de suscriptores lo analizamos hace tan solo un año y medio y tenía entonces 3 millones 350 mil suscriptores ha crecido muchísimo en muy poco tiempo y analizaremos las estadísticas actuales del youtuber argentino ian lucas más cuenta con 404 vídeos subidos a comparación el previo análisis tenía 255 vídeos así que vamos a ver al detalle también cuánto dinero ha generado el vídeo que realicé hace tanto tiempo 1600 visitas generaron 0.77 dólares esto lo veremos al detalle así que no olvides suscribirte deja tu like y tu comentario si eres seguidor de ian lucas que te parecen sus vídeos y vamos a analizar primero su contenido más reciente los vídeos y los vídeos más recientes que ha subido y además podemos observar en los millones de visitas que genera en cada uno de estos vídeos tenemos el vídeo más reciente subido hace 10 días 4.6 millones de visitas el siguiente con 5 millones el siguiente con 3 millones y podemos apreciar que todos y cada uno de sus vídeos superan el millón de visitas uno incluso a punto de alcanzar las 10 millones de visualizaciones la vez que ha crecido muchísimo el youtuber ian lucas y nos vamos a ver los vídeos más populares los vídeos que más visitas le han generado y nos encontramos con el siguiente vídeo que subió hace un año 24 horas escondido en la casa de mis amigos con 18 millones de producciones el siguiente una broma con 13 millones el siguiente vídeo con 12 millones y podéis observar que tienen muy buenas visitas cada uno de sus vídeos además de que la mayoría tienen una duración superior a los 8 minutos eso permite que pueda poner varios anuncios dentro de cada vídeo así aumenta la cantidad de ingresos vamos a ver los vídeos más antiguos los primeros vídeos que subió ian lucas y tenemos la siguiente canción con 770 mil visitas que subió hace siete años el siguiente vídeo con 1.7 millones 2.5 millones los siguientes vídeos con 800 mil 1.700 mil 2 millones y podemos apreciar pues miento antes que desde bien joven ya inició en la plataforma de youtube y además también sube algún que otro short eso lo tendremos en cuenta a la hora de calcular los ingresos tiene bastantes visitas tenemos el siguiente vídeo con 5 millones unión 2.8 millones así que restaremos aproximadamente un 20% de las visitas ya que éstas provienen de shorts porque no es que suban muchos vídeos shorts pero si éste es le generan bastantes visitas así que nos vamos a ver las estadísticas al y luego explicaremos las ganancias y haremos el cálculo de cuánto gana ian lucas en youtube en la actualidad el canal de ian lucas cuenta con 404 vídeos subidos hasta la fecha y generándole 2081 millones de reproducciones total de los vídeos a lo largo de estos siete años que lleva en la plataforma de youtube últimos 30 días podemos observar que ha generado 197 millones de visitas un 20% menos que el mes anterior y en los gráficos semanales podemos apreciar su claro crecimiento tenemos estas visitas exponenciales llegando a 110 millones en tan sólo una semana increíble amigos bien ahora se encuentra en el ranking número 8 de youtube argentina cuando anteriormente se encontraba en el puesto número 55 pero muchísimo que le está yendo también déjenme en los comentarios finanzo este youtuber y aquí otro youtuber os gustaría que analizará y vamos a ver su gráfico histórico para ver la evolución de su canal podemos ver cómo pasó tener muy buenas visitas a tener una cantidad increíble de visitas podemos ver este crecimiento exponencial en estos últimos meses hemos 234 millones 291 millones y su pico más alto en julio de 2023 con nada más ni nada menos que 307 millones de reproducciones vamos a calcular cuánto gana ian lucas en youtube en este año 2023 para ello os mostraré las estadísticas de mi vídeo anterior que subí a principios del año 2022 1600 visitas que generaron la cantidad de 0.77 dólares estos ingresos podemos observar que como la mayoría de su público es argentino pues es un poco bajo podemos ver que el cpm es de 1.27 con un rpm de 0.77 0.48 disculpen amigos y luego respecto al público es una cosa a tener muy en cuenta un detalle muy importante podemos ver que el 50% de sus públicos de argentina eso está generando esta cantidad de dinero sino estaría generando muchísimo más así que vamos a calcular cuánto gana ian lucas en la actualidad restaremos el 20% de las visitas como comentaba por el tema de los shorts vamos las 197 millones de visitas que ha generado en los últimos 30 días en el último mes dividiremos esta cifra entre mil para saber el cpm esta cifra la multiplicaremos por 0.8 ahora le estamos quitando el 20% de las visitas que nos darían con 157 millones de las de los vídeos normales y esta cifra la dividiremos entre dos para saber por qué no todos los vídeos se monetizan y lo multiplicaremos por el cpm cpm que hemos visto anteriormente de 1.2 dólares cada mil visitas por lo que estaría generando la cantidad de 94 mil 727 dólares de ganancias estos serían los ingresos que ha generado en el último mes luego también habría que sumar algunos que otros centenares por el tema de las de los vídeos cortos además de colaboraciones patrocinios y otros negocios que pueda tener fuera del mundo de youtube ahora vamos a convertir estos 94 mil dólares a pesos mexicanos y a pesos argentinos para que tengáis una idea estaría generando un millón 614 mil pesos mexicanos actualmente y respecto a los pesos argentinos equivaldrían aproximadamente 33 millones 161 mil pesos mexicanos esto es la conversión a día de hoy así que amigos no olviden dejar su like su comentario si ha gustado el vídeo que parece lo que está generando ian lucas creéis que se merece más si gana muchísimo estaré leyendo y no olviden también dejar en los comentarios a que otro youtuber os gustaría que analizar a muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo